Eso, precisamente que hay todo por hacer, la verdad que ha sido, sí, sí, me queda claro que es un reto muy importante porque hay equipos ya muy establecidos con una organización muy robusta y precisamente es lo que hay que empezar a hacer ya. Bueno, la verdad, con el tiempo tan corto que tuvo el equipo para armarse, creo que fue un buen esfuerzo y creo que ahora con un poco más de tiempo se va a poder cristalizar mejores resultados, seguro. Muchas cosas, creo que el tema familiar también es importante, en algún momento mi mujer y yo platicábamos de la posibilidad de salir de la Ciudad de México, se presenta esta oportunidad y creo que es muy buena, no solamente desde el punto de vista deportivo y laboral, sino también familiar. Obviamente que queremos armar un equipo competitivo, que le compita a todos en cualquier lado y aspirar a calificar para pelear por el título. Eso obviamente hay que trabajarlo juntos, Gabriel ha hecho un buen trabajo en cuanto a amalgamar un cuerpo técnico y un plantel de jugadores interesante para poder crecer juntos. ¿Tú llegas solo al club o viene alguien contigo? Porque hablaba Álvaro de un entrenador de porteros, ¿tú vienes solo nada más? Ahorita sí, y iremos haciendo algunas incorporaciones conforme pasa el tiempo. Dar el apoyo al primer equipo porque está a punto de empezar el campeonato y empieza el sábado, entonces no hay mucho tiempo. La verdad que ya se ha hecho un trabajo, un camino recorrido y hay que seguir trabajando. Hoy los equipos tienen planteles en muchas categorías, incluyendo por supuesto la femenil y hay que ponerle atención. Primero en apoyar al cuerpo técnico y el trabajo que ya se venía haciendo. ¿Un tal lado deportivo? Sí, claro, para empezar. Y después empezaremos con el resto de las cosas que son muchas. ¿Entre ellas? La parte deportiva, descauteo, el tema de fuerzas básicas, creo que el pasar de una categoría a otra es un paso gigantesco y lo han sabido hacer con todas las trabas que se pudieran considerar, pero creo que se ha empezado bien. ¡Gracias!